Y hablando del torneo de la Liga Pro que arranca este fin de semana, el conjunto millonario, Emelec, tiene cuatro bajas para el partido con el que arrancará el torneo que será ante el Aucas en el estadio de Chiyugayo. Emelec continúa con su preparación para medir a Aucas en la primera fecha de la Liga Pro. Wilmer Godoy se acopla de buena forma al equipo que comanda Mariano Soso. Bien, que siga adaptándome al sistema de él, que siga adaptándome a mis compañeros, que son los que me van a ayudar para mi crecimiento, para seguir aportando a este club donde tiene mucho prestigio. Es un club grande donde tenemos que estar a la altura y prepararnos de la mejor manera. Marlon Mejía por suspensión, Pedro Quiñones, Nelson Solís y Oscar Bagui por lesión son bajas en el cuadro azul. Los eléctricos quieren debutar con victoria en el nuevo torneo. Emelec se ha preparado para cosas grandes. Como ustedes saben, tenemos tres torneos difíciles, donde ningún torneo va a ser fácil. Estamos mentalizados en buscar todos los objetivos que tengamos en mente y todos los que estén en nuestro alcance. Y bueno, vamos a trabajar desde ahora. Aucas y Emelec jugarán a las 16 horas con 5 minutos del domingo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con el arbitraje de Rodiz Ambrano. Jorge Celima, Seportes.